Desde los sueños rotos, desde el dolor de luchas apagadas Tal vez hoy salga el sol, su tenue luz Puedes encender y construir un mundo despierto Esta vez puede ser construir Un mundo despierto, aunque no sea perfecto Un mundo que sea humano y real Tal vez nunca lleguemos hasta el final Siempre que continuemos Cada voz se oirá Hoy siempre soy Que hay que comenzar A construir Un mundo despierto Esta vez puede ser Construir Un mundo despierto Aunque no sea perfecto Un mundo que sea humano y real Si tu fe ya está apagada Si tu mundo ves morir Puedes creer que ya no hay nada O empezar a construir O empezar a construir Hoy se desperta Un mundo despierto Esta vez puede ser Construir Un mundo despierto Esta vez puede ser Esta vez puede ser Construir Este es el tiempo El espalto Esta vez puede ser Gritos De un mundo despierto Aunque no sea perfecto Un mundo Que sea humano Y real Despertar 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 Ese es el tiempo El momento Despertar Gritos De un mundo Que al fin Despertar 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 Gracias.